esta es otra revisión de transmisiones automáticas presentes en buses de chile hoy corresponderá a foyt actualmente el fabricante más popular en el país su funcionamiento es tradicional para cajas automáticas a base de un convertidor de torque poseen tres o cuatro velocidades pero lo suficientemente largas para producir buenas velocidades finales además tienen un sello característico su chillido cada vez más estridente al aumentar las revoluciones del motor a diferencia de los restantes fabricantes es operado por principios hidráulicos y mecánicos por separado la primera marcha es operada netamente por hidráulica solo a base del convertidor de torque mientras que de la segunda a cuarta marcha son mecánicas accionadas por embragues de bloqueo de esta forma se puede notar el inicio de la marcha con un motor rozando las 2000 rpm mientras que las restantes velocidades las trabaja con el motor en la franja verde del tacómetro incorporan un sistema de neutra automática distinguible por un leve aumento o disminución de revoluciones en ralentí accionándose con el vehículo detenido son capaces de adaptar su marcha a las pisadas a fondo o a las pendientes poseen un retardador hidráulico accionado a la marcha de las ruedas con un sonido espacial bien estridente al momento de frenar el bus esta marca tiene fama de poseer los mejores y más eficientes retardadores como auxilio al frenado su incursión en chile partió en 1994 equipándose los volvos de 58 eco de las antiguas micros amarillas al día de hoy están presentes tres series de transmisiones que son posibles de distinguir según comportamiento de marcha la serie diva 3 y 3 e la diva 5 y la diva 6 la serie diva 3 y luego la 3 y poseen tres o cuatro velocidades son las que mantienen por más tiempo accionando cada marcha incluso sobre las 2000 rpm dependiendo del motor usado en la primera marcha la marcha neutra automática se acciona únicamente con el vehículo detenido está presente en estas plataformas cumpliendo hasta norma euro 3 de emisiones que tenemos la planta que se atribuye en las cintas aportó en el mes de la Córdoba a la elevada a la magnifica al gama no se ha ido a una nota por más que la receta de la cintas aportó en el mes de lastrava de la placa en el mes de la 断a de la segunda edad será creerлан a los dos de la piscina del mes de la completed en el mes de la cintas aportó en el mes de la década de los había instalado directo de la cabina que se aconsejas de la aima en el mes de la camina del año 226 cintas aportó en mi olla y la camina del mes de la La ciudad de Nueva York ¡Gracias! 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La serie Diva 6 posee las mismas cuatro velocidades, pero siempre accionando cada marcha en la franja verde del tacómetro, incluyendo la primera marcha. Es adaptable a las pisadas a fondo, a las pendientes e incluso a la carga del vehículo, demorando más los pasos de marcha o haciendo rebajes gracias al sistema Ascenso Top mejorado. La marcha neutra automática se acciona frenando desde los 5 kilómetros por hora o con el vehículo detenido. Está presente en estas plataformas que cumplen norma Euro 6. La marcha neutra automática. La marcha neutra automática. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video